Hamburgo, la puerta de Alemania al mundo. Cada día embarcaciones gigantes atracan aquí con suministros para la primera potencia industrial de Europa. Transportan millones y millones de contenedores cada año. Casi uno de cada tres sale hacia China o llega hasta aquí desde un puerto chino. De hecho, China es el principal socio comercial de Alemania. Aquí en Hamburgo los lazos entre ambos países son tan estrechos que una naviera propiedad del Estado chino ha comprado una participación de una terminal del puerto. Esta es la historia de cómo Alemania se sirvió de los negocios con China para impulsar su economía. Y de cómo se acercó más que ningún otro país occidental a los líderes chinos para luego preguntarse si había sido una buena idea. Con el presidente Xi Jinping, China se ha convertido en una dictadura más oscura que desafía el poder y los valores de Occidente. China es no solo desarrollando, sino también exportando un régimen autoritario que es antagonista contra nuestra creencia en democracia y derechos humanos. Estados Unidos aúna fuerzas en Occidente en defensa de la democracia en una pugna de sistemas que definirá este siglo. Para ello, el presidente estadounidense busca el apoyo de Alemania. ¿Pero está Alemania preparada para los riesgos de una política más restrictiva con China? El gobierno alemán está ante un dilema. ¿Debe seguir optando por el dinero o debe reconsiderar su estrategia? En este video veremos cómo Alemania quedó supeditada a China. Los últimos años han demostrado con quién trataba Alemania. Examinaremos si el nuevo gobierno alemán desea realmente una nueva estrategia. Es noche cerrada en Pekín. En 2006, la nueva líder de Alemania, Angela Merkel, da sus primeros pasos como canciller en suelo chino. Es recibida con la pompa destinada a los huéspedes importantes. Entonces aún no sabía lo importante que China llegaría a ser para ella. El primer viaje de Angela Merkel al extranjero como canciller despertó mucho interés. Ella era diferente, era una mujer y era 10 años más joven que su predecesor. Y tenía además una imagen fresca, que a veces era incluso una imagen alegre. Pero su mensaje no fue bien recibido del todo en China, pues rompió con la tradición y habló de los derechos humanos. No obstante, Merkel no buscaba disputas. Más bien irradiaba optimismo al hablar de mayor apertura para los temas más espinosos. En Occidente, muchos esperaban que esa estrategia diera frutos. Merkel fue más clara en el discurso ante empresarios alemanes que pronunció en Shanghai durante aquel mismo viaje. Aunque no hay imágenes de ese momento, sí disponemos de la transcripción de sus palabras. No estaremos solo pendientes del desarrollo de la sociedad civil en China. También nos serviremos de distintas formas de diálogo para intentar que evolucione en una dirección que implique más apertura y libertad. Hay una expresión alemana que define esa estrategia, Wandel durch Handel, cambio a través del comercio. La idea de que la cooperación y el intercambio comercial con un régimen como el chino podría impulsar su apertura política. Pero de vuelta en Berlín, Merkel no tardó en cuestionar esa estrategia. Durante su segundo año en el poder, Angela Merkel recibió al Dalai Lama en la cancillería y al hacerlo cruzó una línea roja para China que califica al célebre tibetano exiliado de peligroso separatista. Aquella cita en Berlín fue un punto de inflexión en las relaciones entre Alemania y China. Noa Barkin lo recuerda bien. Él era uno de los periodistas encargados de informar sobre la visita. Ahora es uno de los principales analistas de las relaciones germano-chinas. Merkel quería enviar un señal sobre su apoyo a los derechos humanos en el principio, pero China ha reaccionado muy fuertemente a eso y eso ha ayudado a cambiarle su enfoque. Y tomó mucho esfuerzo para que esa relación se vea de nuevo. Eso no significa que Merkel abandonara su defensa de los derechos humanos. Célebres disidentes como el artista Ai Weiwei encontraron refugio en Alemania. A pesar de eso, el Dalai Lama no volvió a ser recibido aquí en Berlín. Merkel había encontrado los límites de Pekín y nunca más volvió a cruzarlos. Poco después, Alemania necesitaría a China más que nunca. La crisis financiera de 2008 afectó a todos los países occidentales. En Europa, naciones enteras estaban al borde de la quiebra. Había mucha ira contra los bancos, los políticos y contra el sistema. Crecía el temor al colapso de la moneda única europea, el euro. Merkel fue una de las protagonistas de la crisis. Se sirvió del poderío económico de Alemania para mantener a flote la moneda y también sus exigencias a los países más endeudados. Pero además necesitaba ayuda externa. Con Europa en crisis, Merkel necesitaba una fuente de crecimiento y tenía claro dónde encontrarla. La economía china se vio mucho menos afectada por la crisis financiera global. Se recuperó rápidamente, creciendo a un ritmo imposible para Occidente. Destinó recursos a infraestructuras a una escala nunca vista antes. Y China también tenía dinero para gastarlo en Europa. China se hizo con activos como el enorme puerto griego del Pireo, ayudando a Atenas a pagar parte de su deuda. Para los líderes chinos fue un acuerdo inmejorable. Les proporcionó la primera piedra de la estrategia que desarrollarían más tarde. Mientras en China una emergente y cada vez más sedienta clase media salía de compras. Eran buenas oportunidades para la industria alemana. Gigantes como Volkswagen ya estaban situados a las puertas de China y era el momento de abrirlas. Eso fue precisamente lo que hizo Merkel. Las reuniones con los líderes chinos se convirtieron en foros para sellar acuerdos. Katherine Kruva-Ashbrook lidera una de las asesorías políticas más influyentes de Alemania. Desde una perspectiva berlinesa esa estrategia fue generando poco a poco algo muy valioso. Una especie de relación de confianza. Creo que esto ha afectado a lo que Merkel veía a China. China estaba ahí para Alemania y China estaba ahí para Europa durante la crisis de euro. No creo que ella nunca se ha olvidado. Como muestra de esa creciente confianza, en 2011 Merkel estableció incluso consultas bilaterales periódicas entre Berlín y Pekín. Era algo hasta entonces reservado solamente para los aliados más cercanos. Las relaciones económicas y políticas iban viento en popa. En Hamburgo el comercio bilateral estaba en auge en ambas direcciones. El puerto de la ciudad pasó pronto a formar parte del plan chino para la infraestructura global conocido como la nueva ruta de la seda. Axel Matean está al frente del marketing del puerto. Las nuevas rutas e inversiones internacionales de China son la clave para impulsar la expansión de su propia economía. Las universidades y organismos de investigación alemanes también se interesaron por la cooperación, que creció especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. La estrategia de Merkel parecía funcionar. La cooperación con China estaba siendo un método milagroso para librar la crisis del euro, para convertir a la economía alemana en la más dinámica del mundo y para generar confianza. China, por su parte, parecía dispuesta a todo. ¿Qué podía salir mal entonces? Hong Kong en 2019. En la ciudad más cosmopolita de China, impera el caos. Jóvenes hongkoneses protestan contra una ley impuesta por Pekín que facilita las extradiciones a China, amenazando su libertad. Phoebe Kong informaba desde allí para Deutsche Welle. As many as two million protesters demonstrated against the extradition bill, but soon after that it evolved into a wide scope of a fight for democracy and liberties, and also a discontent towards police brutality. All these things accumulated and then sparked a tremendous outbreak of England. Pero las protestas no hicieron más que reforzar la determinación de China, que amplió aún más su control de Hong Kong, imponiendo una ley de seguridad nacional aún más estricta. The national security law is indeed deemed as a watershed in Hong Kong's history. We have lots of examples of activists and politicians being prosecuted. People are also very concerned that it's a kind of erosion on the independent judiciary, which is something that makes Hong Kong so distinctive from the rest of China. These are one of many drastic changes we have seen after the imposition of the national security law. Todo ello supone una clara ruptura de los compromisos adquiridos por China cuando el Reino Unido le entregó Hong Kong en 1997. El gobierno de Berlín parecía despertar de un sueño. Lo ocurrido en Hong Kong llevaba a cuestionar tanto la confianza depositada en China como la idea de que el intercambio comercial acabaría impulsando la apertura política de ese país. Lo cierto es que hacía ya tiempo que los indicios invitaban a la cautela. Bajo el presidente Xi Jinping, China se había convertido en un país más poderoso, ambicioso y despiadado. Desde la remota región china de Xinjiang llegaban pruebas de la represión de la minoría musulmana. Campos de concentración, trabajos forzados, reeducación. Estados Unidos ha calificado el plan de genocidio. En el mar de la China meridional, Pekín convertía a recifes remotos en islas militarizadas. Imponía su control de rutas marítimas cruciales e intimidaba a sus vecinos con sus reivindicaciones territoriales. El ejército chino expandía su actividad con tecnología balística más avanzada que la de Occidente y con una armada que crece a mayor velocidad que la estadounidense. Para Taiwán eso supone una amenaza existencial. Pekín ha intensificado las misiones para sondear el espacio aéreo alrededor de la isla, avivando el temor de que algún día cumpla su amenaza de tomar el control de Taiwán por la fuerza. Campos de concentración, expansionismo, amenazas de guerra. Esa no era la China que Angela Merkel esperaba. ¿Y cómo ha afectado todo eso a las relaciones económicas con China? Esa cooperación está cada vez más en entredicho, también porque muchas empresas occidentales se quejan de que se les veta un acceso justo al codiciado mercado chino. Nadie conoce este problema mejor que George Wutke. Es el jefe de la sede china de la Cámara de Comercio de la Unión Europea. Las subvenciones concedidas a las empresas chinas, muchas de ellas propiedad del Estado, hacen imposible que las compañías extranjeras compitan con ellas. A eso se suma el constante temor por la propiedad intelectual. Cuando las empresas occidentales consiguen establecerse en China, a menudo, para ello, han tenido que formar alianzas con socios chinos, lo que facilita a estos la apropiación de tecnología extranjera. Y como si estas preocupaciones no bastaran, la pandemia ha sumado otras nuevas. Al principio, la escasez de equipos médicos puso de manifiesto la dependencia de Alemania de las cadenas chinas de suministro. La agresiva estrategia diplomática de Xi Jinping erosiona la confianza de la comunidad empresarial occidental. Estoy muy frustrado por la politización, el tipo de culpabilidad de los partenarios y compañías. Si, por ejemplo, el senador de China visita a Taiwán o a Taipei, entonces, todo de repente, los productos de la República Tierra no pueden entrar en el país. Este tipo de, creo que, es algo que realmente me enoja. No muestra que China puede lidiar con las descencias muy fácilmente. Eso parecía diferente. Una mayor amenaza para la economía alemana sería que China sobrepasara Alemania en sus baluartes tradicionales como la industria automotriz y la fabricación de maquinaria pesada. Angela Merkel trató de abordar algunos de estos problemas ya al final de su mandato con la negociación de un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China. El objetivo del acuerdo era ayudar al menos a algunas empresas europeas ya establecidas allí. El pacto debía ser ratificado por el Parlamento Europeo. Pero antes de que eso ocurriera, una disputa sobre derechos humanos lo hizo saltar por los aires. La indignación por los abusos en Xinjiang llevó a la Unión Europea a sancionar a un grupo de funcionarios chinos. Los líderes chinos furiosos reaccionaron con una serie mucho más amplia de sanciones contra varias instituciones y también contra diputados del Parlamento Europeo. El más conocido de ellos era Reinhard Butikoff, a de los verdes alemanes, que encabeza la comisión del Parlamento sobre China. Yo creo que China calculó que ellos podrían imprimirnos con las sanciones. En realidad, lo opuesto ha sucedido. Yo realmente creo que ellos se han disparado en la cabeza. La resolución que vemos en el Parlamento Europeo El Parlamento Europeo se negó a ratificar el acuerdo con China mientras algunos de sus miembros estaban sometidos a sanciones. Todo eso puso de manifiesto lo difícil que es establecer relaciones comerciales con China y contradecir al mismo tiempo a sus líderes en materia de derechos humanos. Lo ocurrido con Huawei reveló las luchas internas de Alemania al tratar con China. Era una decisión a la que se enfrentaban muchos gobiernos occidentales. ¿Debía permitirse a un gigante tecnológico chino construir las redes 5G del futuro? ¿Es buena idea que esa infraestructura crítica sea construida por una empresa sometida al poder estatal chino? Se trata sin duda de una decisión clave. Pero el gobierno de Angela Merkel no fue capaz de tomarla. El Ministerio de Economía estaba a favor. Hizo hincapié en la tecnología y también en los buenos precios de Huawei. Pero el Ministerio de Exteriores no lo veía tan claro. Le inquietaba la cercanía de Huawei al gobierno chino y no consideraba segura su participación en la construcción de infraestructura clave. También se pronunció el Ministerio del Interior, así como los expertos en seguridad tecnológica. Y mientras, la oficina de la Cancillería agonizaba por la falta de acuerdo. Todas estas instancias evitaron durante años tomar una decisión sobre Huawei. Finalmente, el Parlamento alemán aprobó una legislación que al menos desembocará en la toma de una decisión. No obstante, Alemania necesitó años para decidir cómo decidir sobre Huawei. Cuando la era Merkel tocaba su fin, la estrategia de aparcar el problema no había servido para conseguir el beneficio deseado. I think Merkel's approach failed to adapt to the changing face of China under Xi Jinping. I think she continued to prioritize shorter-term economic interests over broader strategic interests. I think her approach was driven also by a sense of German and European weakness. In other words, a reluctance to speak out on values, issues, to take policy decisions, for example, on 5G, that might alienate or offend China, even if they were in Germany's strategic interests. ¿Y ahora? ¿Qué hará el nuevo gobierno? ¿Puede Alemania encontrar otra manera de tratar con China? La respuesta podría estar en el choque de caracteres aquí, en el corazón de Berlín. Un nuevo equipo ha tomado las riendas. Una coalición tripartita de verdes socialdemócratas y liberales, unidos por su promesa de hacer las cosas de otra forma. Quieren elaborar una nueva estrategia sobre China y reciben presión para ponerla en práctica. El presidente estadounidense Joe Biden ha llamado a sus aliados democráticos a unirse a él frente a China y otras potencias autocráticas, haciendo hincapié en que hay una batalla entre las dictaduras y las democracias. En Bruselas, Biden cuenta con el apoyo de muchos. China es, no solo desarrollando, sino también exportando un régimen autoritario que es antagonista contra nuestra creencia en democracia y derechos humanos. Documentos oficiales de la Unión Europea reconocen esta idea describiendo tres aspectos de las relaciones con China. Asociación, competencia y rivalidad sistémica. Eso tiene consecuencias. Dicha rivalidad sistémica se menciona en el acuerdo de coalición que sustenta al nuevo gobierno alemán. El documento señala explícitamente los problemas con China. Es el primer texto de este tipo que menciona a Taiwán y respalda a la democracia en la isla. El documento también destaca al mar de la China meridional, el estatus de Hong Kong, las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y la necesidad de normas para una competencia justa. Todos estos escollos para las relaciones bilaterales se mencionan en el contrato de la coalición de gobierno. ¿Estamos entonces ante una revolución en las relaciones de Alemania con China? La política es una cosa y otra cosa son las personas que se encargan de ponerla en práctica. Examinemos al canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, y a la ministra de Exteriores, Annalena Beabock, de Los Verdes. Son de diferentes partidos y de generaciones diferentes, y sus posiciones sobre China también son diferentes. Recuerden el puerto de Hamburgo, en donde convergen las relaciones comerciales entre ambos países. Es la ciudad de Olaf Scholz. Fue su alcalde de 2011 a 2017, precisamente los años en los que la ciudad estrechó sus lazos con China. En un debate electoral sobre política exterior descartó tajantemente la idea de desvincular a la economía alemana de China. Lo cierto es que nadie exige realmente la desvinculación. Es la desvinculación total que Olaf Scholz mencionaba antes de las elecciones. Así que para muchos, con esa retórica, Scholz lo que demuestra es que quiere más de lo mismo. Olaf Scholz está en la continuidad. Creo que su opinión de China fue formada por sus siete años como presidente de Hamburgo. ¿Y qué hay de Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Los Verdes? Ella es diferente, al igual que su partido considera prioritarios los derechos humanos y asegura que lo dice muy en serio. Annalena Baerbock has talked about dialogue with toughness in describing her approach to China. She's called for essentially a break in Germany's approach. Así que tenemos a un jefe de gobierno que no quiere agitar las aguas. Y a una ministra de Exteriores que aboga por una línea más dura ante las violaciones de los derechos humanos. Se suma a un ministro liberal de Finanzas que engloba las posiciones de ambos socios. Aboga por una mayor defensa de los derechos humanos y es cercano a los empresarios. Un cóctel complicado. Recordemos a los ministros del gobierno anterior que no lograron ponerse de acuerdo sobre Huawei. ¿Volverá a suceder esto en el nuevo gobierno? El nuevo gobierno alemán sí tiene una cosa clara. Quiere que su estrategia para China no se desmarque de la estrategia europea. Y también quiere que ambos bloques se coordinen con Estados Unidos. Es algo que, según muchos analistas, debería haber ocurrido hace tiempo. Ahora es el tiempo para los líderes europeos de intentar avanzar hacia una estrategia común en coordinación con los americanos. En donde la Alemania puede ser unida con los Estados Unidos vis-à-vis China. ¿Es este empujo en incrementar la capacidad de un campo de juego de nivel, para realmente insistir en que las economías grandes mercados jueguen con las mismas ruedas? ¿Pero es eso factible? La primera complicación se presenta ya al intentar que la Unión Europea hable con una sola voz. ¿Significa esto que a causa de las disputas europeas las cosas no van a cambiar mucho? ¿Seguirá el puerto de Hamburgo estrechando cada vez más los vínculos de Alemania con China? Muchos empresarios alemanes insisten en que el gigantesco mercado chino es demasiado importante como para darle la espalda. La expansión del mercado global está aquí. El 60% del mercado global está aquí. Así que, en una manera, debes estar donde está la acción. Además, para abordar retos globales de las próximas décadas, como el cambio climático, será preciso cooperar con China. Sin embargo, las encuestas demuestran que la opinión pública alemana es cada vez más crítica con China. También se percibe un cambio en el Parlamento alemán, en línea con la tendencia presente en todo el mundo occidental. Eso podría propiciar un debate más amplio en el futuro, sino sobre la desvinculación total de China, al menos sí sobre la diversificación de los negocios para no tener tan llena la cesta china de la compra. There's going to be pressure from within the Bundestag, from within the German population, from Germany's major allies outside of Europe, the United States, Japan, Australia, Canada, pushing Germany towards a harder line, and pushing Germany to change its tone, to speak out more on values issues and reevaluate its economic relationship with China, reduce its dependencies, become more resilient. ¿Y Pekín? ¿Qué es lo que quiere? Allí también hay cambios. El presidente Xi Jinping está rediseñando el modelo económico de China, buscando una mayor autarquía y un mayor control estatal. Esa podría ser la verdadera desvinculación, una separación no gestada en Washington o Berlín, sino en China. It's a huge risk. First of all, really, China started decoupling, primarily on the Internet side. Now COVID comes on top of it, where basically you have an inward drifting China to maintain control over the economy and politics. You can see from the G20, 19 of these leaders meet physically and talk, and the one missing is the president of China. And I guess I think that shows a little bit about how insular China has become. And of course, once you are cutting yourself off from the world, this insular behavior starts to turn into insular thinking. Esa es la gran paradoja de la China actual. Su deseo de mantener al margen a los actores extranjeros, un deseo que coexiste con sus ambiciones de expansión global. Sus líderes se han propuesto extender su influencia en el mundo, en sus propios términos, mientras limitan la que otros países ejercen dentro de sus fronteras. China does have that long-term historic and strategic arc as its key asset in its foreign policy thinking. It will force decisions in Germany that will be uncomfortable. And so the main thing that German politicians need to be now is they need to be honest with their electorate. Because in order to create functional strategy and a strong position that's widely held among key actors in society, society needs to understand the different threats that emerge or the different strategic and at least competitive energies that emerge from China. China pone a prueba a las democracias del mundo. Y está por ver si la lenta y desordenada toma de decisiones en Alemania puede impulsar estrategias que funcionen. Para conocer esa respuesta, habrá que observar a Alemania durante los próximos años. Y en realidad hay tanto en juego que Alemania no puede permitirse el lujo de fracasar. La Florida La Florida La Florida CC por Antarctica Films Argentina